Están las cuentas del activo circulante, activo fijo y activo diferido. Sumamos los totales que se cuadran con el pasivo circulante, pasivo fijo y con el total del capital. Si se fijan, tanto esta cantidad como esta otra final son las mismas cantidades. Por eso es que les decía que tienen que cuadrar. Ustedes no van a entrar en detalles como lo mencionaba el video de que hay que cuadrar y que hay que quitar y poner. Simplemente van a plasmar los valores de lo que vienen siendo, cómo van a manejar su caja y banco, sus inventarios, sus cuentas por cobrar. Un aproximado de cuánto costó su equipo de producción, de oficinas, si tienen terrenos, si tienen equipo de transporte. Lo van a aproximar precisamente para que puedan interpretarlo en el balance general. Al igual que si se van a endeudar, si se endeudaron con el financiamiento, lo van a plasmar aquí en el pasivo fijo. O cuánto le van a pagar a su gente. Eso acuérdense que lo tomaron de los gastos, gastos administrativos o gastos de otro tipo. Sí, cuánto tienen que pagar de impuestos, etc. Me gustaría compartirle, que le tomaran fotos a lo que viene siendo este formato de Excel que fue el primero que compartí con ustedes. Me gustaría que le tomaran fotografía para que lo tomen como referencia de lo que viene siendo la elaboración de su producto o servicio. Perdón, el producto o servicio de su balance. Muy bien, y bueno, pues la tarea que se llevan pues para elaborar es el balance general, chicos. Eso se los voy a revisar la siguiente sesión y lo vamos a ver. Vamos a ver a continuación otro tipo de cálculos para que podamos continuar. A ver, alguna duda, alguna pregunta, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Están muy callados? Muy bien, ¿el equipo pendiente de cálculo de punto de equilibrio ya lo calculó? ¿Ya lo tiene Báez Martínez? Ya. A ver, muéstrenoslo, por favor. Déjenme dejar de compartir. Listo. Listo. Bueno, sacamos los costos fijos que fueron los servicios y en el total nos dio 9.379. Luego los precios de ventas, que son también todos los servicios que vamos a dar, y nos dio 3.600. Aplicamos la fórmula y al final nos dio 2.60 y redondeado nos dio 3. ¿No les cuesta producir el software? Pues no. Ok. Entonces, ¿con 3 productos que vendan ya con eso? Sí. Muy bien. Ok, ya lo tengo registrado. Muy bien. Bueno, pues le vamos a dejar aquí, jóvenes. Se llevan de tarea, aprovechen el tiempo que nos queda de la segunda hora para que empiecen a hacer su balance. Y nos lo muestren en la siguiente clase, por favor. Muchas gracias y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Gracias, maestra. Bye, hasta el jueves. Bye,. Bye. 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 Gracias. 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 Gracias.